Grupo Oro presentan las organizaciones que estuvieron apoyando al PRI como tal, como que ahorita están así medio escamados y eso debemos aprender a que no debe pasar nada. El hecho de que tengas una preferencia por un programa o por una ideología o por una forma, sí o eso no debe tener ningún problema para que después, si perdiste o no, haya dificultades ahí. Y yo creo que nos está costando trabajo asimilar. Yo he notado una cuestión muy significativa y que lo puedes ver. Todos los carros que traían las banderas del PRI ya se los quitaron, los del PAN, no. Entonces ahora es… Es una actitud, me parece humana. Por supuesto. Y entonces, digo, no debe pasar nada el hecho de que queden estacionados uno de uno y otro de otro. A la convivencia, claro. Y como se da en la sociedad, se debe dar en el gobierno. Debemos entender, y los PRIistas en este caso que les ha tocado perder en esta ocasión, pues bueno, la convivencia debe ser con una altura que además los deje perfectamente bien posicionados en el sentido de haber competido, se perdió y que bueno, vendrán otras oportunidades como tal. Y no tratar de dañar a un gobierno pensando que al dañarlo van a extrañar a un partido que está en el poder. A ver. O sea, esas… Entenderé, Javier. Esas cosas ya no… ¿Por qué no lo aterrizamos un poco más? ¿Hay desconfianza de que el gobierno del Estado entregue cuentas claras, entregue condiciones adecuadas para que lleve, vamos, lleve o llegue una transición exitosa para Puebla? Con toda franqueza, ¿tú confías o desconfías, Franco? Yo te voy a decir una cosa, yo confío en que las entregue bien, pero además confío en que quien las reciba, las reciba bien, Iván, porque creo que la responsabilidad es altísima de quien está entregando las cuentas, pero también altísima de quien las está recibiendo. No, no está claro. Yo creo que todos lo vemos en las empresas cuando cambiamos algún puesto directivo, aquí no se vale de que después de cuántos años nos salgan hoyos… No, bueno, no se vale sin decir. No, pero creo que este sí es un llamado que queremos hacer. Es posible, es posible, este sí es un llamado que queremos hacer, porque además lo hemos discutido en las mesas de consejo, los que estamos aquí presentes, creo que es importantísimo, tienen que tener un alto grado de responsabilidad quien está recibiendo la cuenta. Aquí no se vale que firme y total, pues luego las recibo, después las reviso, veo cómo salieron. Yo creo que quien está recibiendo tiene la responsabilidad y prácticamente es un borrón y cuenta nueva. Entonces no queremos muertitos, que aparezcan muertitos en el cajón en dos años, y no esto es de los pasados y este tipo de cosas. Entonces creo que mucha responsabilidad de quien las está entregando, pero también muchísima responsabilidad de quien las está recibiendo. El gobierno electo tiene mucho miedo de una línea crediticia que está aprobada para la actual administración, 2.500 millones de pesos, porque hablan de un sobreendeudamiento para el Estado. ¿Ustedes tienen miedo de lo mismo? Yo, más que entrar en el detalle, vuelvo a lo mismo, dependiendo para que, como estos 2.500 vayan a ser entregados. Dime Luis, te veo cuidadoso, te siento cuidadoso y mira que te conozco. No, no. ¿Confías en que se va a dar una transición de estadistas, de altura, de profesionales o con toda franqueza guardas tu reserva? Yo te digo, mira, obviamente hay dos. Si la opción del gobierno es reclamar y no convivir en decir, bueno, ya perdimos como partido y este tiempo lo hace para descalificar a la coalición ganadora, por supuesto que va a haber una entrega muy mala, muy escueta y donde van a aparecerse muchos temas después. Si desde ahora asumen que hay que convivir con una derrota y los otros con que hay que convivir todavía con un gobierno y que ganamos y que hay que recibir y revisar a fondo lo que se nos entrega, puede ser. Lo que pasa es que, como tú dices, estamos viviendo algo nuevo y no sabemos cómo va a reaccionar un partido que tiene la gran oportunidad ahora de cuestionarse y de renovarse y de entrar en una reflexión profunda en estos tiempos, ¿no? Y hablando del PRI, obviamente. ¿Qué piensas del PRI y de que no han salido, como lo están diciendo muchos? Pues a mí sí me llama la atención que no lo hayan hecho. Puede ser que estén pensando en una estrategia todavía que fuera todavía más allá de las elecciones y entonces nos tardáramos un tiempo todavía en legitimizar las votaciones del pasado. Me parece que este tipo de discursos, aparte de ese sentimiento que hoy tiene que externar él, debemos entender que también caen en el asunto del cómo, así como las propuestas. Y bueno, cuando menos la intención está clara, está dicha, el cómo, bueno, la prudencia para encontrarlo, ¿no? ¿Qué prevalece sobre la mesa? A ver si podemos llegar a una conclusión. ¿Ecepticismo? ¿Preocupación? ¿Desconfianza? ¿Confianza? ¿Qué prevalece? Yo creo que esperanza. Esto abre una etapa de esperanza inusitada. Yo pienso que el hecho de que gobierno federal, estatal y municipal del mismo partido pudieran coordinarse, pudiera generar una sinergia que no hemos visto. Ojalá ese sea el resultado de todo esto. Es una gran oportunidad, es más innegable. Para Puebla y dada la coyuntura de la República Mexicana en materia de violencia, inseguridad, factores de desarrollo que se han visto inhibidos por la inseguridad, sobre todo en la zona norte de este estado, me parece que es una gran oportunidad para Puebla. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Yo no tengo la menor duda de que ahorita es el momento álgido, son muy pocos días, acabamos de ver. Yo creo que todavía ni siquiera empezamos a lo álgido, mi querido. No, bueno, pero es que ahorita es la pasión, ¿no? Las cosas también con el tiempo se asientan y se ve fría. El calor de la competencia como tal, pues te va llegando a un nivel adecuado, de prudencia y me parece que la disposición está da. Y en su momento, pues cuando algo nosotros veamos que se desvía, me parece también que la apertura que ha tenido el gobierno actual para escuchar o para sentarse con nosotros, pues seguirá existiendo y por consiguiente podremos hacer el señalamiento, es decir, pues aguas, ¿no? Y del otro lado también. Qué papel tan difícil, Luis, que de repente te vuelvas a sentar en una mesa de estas, ¿cómo se llama este consejo para el desarrollo? ¿Ya se imaginaron cómo va a ser su mesa? ¿Cuándo tienen, por cierto? Bueno, por lo menos redondo. No nos han convocado, pero es uno de los temas que traemos pendientes. Hay muchas cosas. ¿La convocatoria o ver cómo los van a recibir? No, 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 no. Primero, primero que porque hay campañas separen este tipo de consejos, ¿no? El Estado no debe pararse para unas campañas, eso no puede ser, y más para las campañas. ¿Cada cuándo se reunían? Cada mes. Cada mes. ¿Y cuánto tiempo tiene que no se reúnen? Tres meses. ¿Y cómo que ya hace falta o no? Brutos. No sé, yo pregunto. No, yo creo que además es fundamental, es fundamental porque hay temas pendientes. Hay temas pendientes. El centro expositor y una serie de cosas que hay que terminar, ¿no? Es que nada más, en lugar de atacar el tema y decir, bueno, falta esto, hay que hacer esto, pues pasan tres meses en las que se puede pasar muchas cosas, ¿no? A ver, ¿qué papel van a asumir ustedes ahí en esa mesa, y no solamente en esa mesa, en esa interlocución con el gobierno del Estado? A ver, los quiero escuchar. No, yo creo que nosotros no podemos dejar de ser un contrapeso de la sociedad. Yo creo que con toda responsabilidad lo vamos a hacer así. Y además, en lo personal, hemos estado sumados todos, por ejemplo, en este tema de Actívate por Puebla, donde lo decíamos, no nos importa quién gobierne, sino cómo gobierna. Creo que hoy es más que nunca válido este tema, ¿no? Yo creo que hablaba Alfredo de esperanza, y eso es fundamental. Hoy más que nunca tenemos esta responsabilidad de que se llegue a buen puerto con la esperanza de la gente, de un verdadero cambio. Hay propuestas muy concretas de Rafael Moreno Valle de que si no cumple se va. Poderlas medir realmente, ¿no? Checar esos indicadores que con toda seguridad... Yo creo que nosotros estamos dispuestos a hacerlo, por supuesto que sí. Bueno, como este discurso que ustedes escucharon el de ayer en el Country Club, no, ¿cómo se llama este lugar? J. Sí, el Country Club, ¿no? El Country Club, sí. Bueno, ahí en este salón que... Mire que hubo cambios ayer y estuve para observarlos. Mire que hubo cambios, por supuesto. De entrada, la seguridad estuvo a cargo de la Policía Federal y hubo allá un operativo de tránsito. Bueno, vienen cambios importantes, sí, sin duda alguna. Esto fue una producción de Grupo Oro.